Como me comprometí, estamos transformando la salud en Tlaxcala. Construimos cinco nuevos espacios para la salud y fortalecimos nuestra red hospitalaria con 7,800 nuevos equipos. Fuimos pioneros al incorporar los servicios gratuitos y universales del IMSS-Bienestar y logramos el 99% de abasto de medicamentos en hospitales. Compromiso cumplido. Segundo informe de gobierno. Lorena Cuellar. Transformación y bienestar que se siente.